Las 9 principales salidas en AC Milan para este mercado de verano. ¿Quiénes son? Antes de empezar con las noticias, apóyenme con una suscripción y activando la campanita de notificación. Es fácil para ti y muy valioso para mí. Ahora sí, empecemos. Como ha informado la Gaceta de lo Sport, el club está considerando seriamente recortar el equipo para garantizar que la sostenibilidad financiera continúe. Las 9 principales salidas en AC Milan para este mercado de verano. ¿Quiénes son? Un jugador que sin duda será eliminado de la masa salarial al final de la temporada es Timogüe Bakayoko. Junto a él no se espera que Serginho Dest se mantenga y regresará a Barcelona. Lo mismo podría sucederle a Aster Brands, quien actualmente no parece estar listo para firmar un contrato permanente con el AC Milan. Ante Rebic y Fodevalo Toure también son serios candidatos para venderse en verano. Junto a Yacine Adli. El nombre más importante que podría deshacerse es Zlatan Ibrahimović. Junto con Ciprián Tataruzano y Antonio Mirante. Si todos estos jugadores se fueran, el AC Milan liberaría alrededor de 15 millones de euros en su masa salarial. ¿Será la última temporada de Ibrahimović? Por otro lado, Mike Nyan y Florenci regresan a Milanelo tras una larga lesión. Tal y como ha informado Antonio Vitiello para Milan News, Magnan y Florenci regresan a Milanelo tras una larga lesión. El portero francés Mike Magnan y el defensa italiano Alessandro Florenci dieron este miércoles un paso más para volver a los terrenos de juego. El martes ambos volvieron a entrenarse en Milanelo con el grupo, pero no hicieron la sesión completa. El miércoles los vio completar todo lo que hicieron los jugadores en forma, lo que significa que ambos están muy cerca de regresar. Si bien el regreso de Florenci proporcionará una profundidad muy útil en el lateral, el regreso de Mike Nyan es la noticia más importante para el equipo. El portero es una pieza vital del once inicial y está fuera desde antes de que comenzara la Copa del Mundo en noviembre de 2022. Ahora hay esperanza de que incluso pueda comenzar el partido contra Atalanta en San Siro el domingo. ¿Quién de estos nueve jugadores se quedarán en el club rossonero? ¿Creen que debería jugar Mike Nyan para el partido contra el Atalanta? Dejen sus comentarios. Bien mi gente, esas son todas las noticias más resaltantes que tenemos para ustedes. Apóyenme con una suscripción y activando la campanita de notificación. Y si les llegó a gustar esta información pueden dejar sus comentarios y darle like a este video. Así que sin más, muchas gracias, soy Luigi Milano y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!